Bueno, seguimos la presencia del delegado provincial de NACON, Jorge Lucero, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto estar en su programa y aprovecho la ocasión para saludar a todos los comprovincianos de esta hermosa localidad de Justo Baraco. Bueno, pero viene con compañía, con Jorge José Pico, ¿cierto? ¿Cómo le va José? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación a su programa y de paso para saludar a toda la gente de Justo Baraco. Bueno, de visita por Justo Baraco, Jorge, ¿por qué no le contamos cuál es NACON? Porque la gente no va a entender qué es lo que quiere decir NACON, ¿cierto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo soy el delegado provincial del NACON, el NACON es un organismo nacional, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene como función principal o la principal competencia estabilidad en dos ámbitos. En lo que se refiere a lo que es la recepción de reclamos respecto de los usuarios con respecto a telefonía móvil, fija y comunicación postal. Y la otra gran área que tiene el organismo es el control de contenidos y la fiscalización de contenidos de lo que es radio y televisión. Por ahí la gente conoce más a este organismo con el nombre que tuvo anteriormente, que era ASCA, que era el que atribuía las licencias de las radios y de los medios de comunicación en general. Indudablemente a partir de la instauración de este nuevo gobierno se creó, primero por decreto y luego con el aval de una ley nacional, la creación de este nuevo organismo, que es un organismo nacional que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Bien. José, coordinador de superintendencia de riesgo y trabajo. ¿Cuál es más o menos para dar a conocer a la gente, más o menos, simplificándolo? Bueno, nosotros dependemos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Nuestra función específica es controlar a la RT, que brinden el servicio adecuado a los afiliados, que han tenido un accidente de trabajo. Luego en la comisión médica que está en San Luis, ahí se les brinda toda la asistencia médica, donde se les da la incapacidad si ha tenido el accidente de trabajo. Y mi rol específico, ahora aquí en San Luis, es lograr la adhesión de la provincia a la nueva ley nacional de RT, lo cual le traería un beneficio muy importante a todos los afiliados y trabajadores del país, lo cual el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se ha comprometido y tiene una lucha muy fuerte para que eso sea, porque se están cortando todo lo que es la industria de los juicios, bajar los costos laborales. Así que ese es nuestro gran desafío aquí en San Luis. Qué bueno, ¿no? Bueno, pero no solamente eso, lo han traído los dos, porque vienen por otra cosa. Ustedes vienen hoy a visitar a Justo Arague por otro tema, que están en campaña política también, ¿no? Así como bien decís, en realidad hoy nuestra visita a esta hermosa localidad de Justo Arague es una invitación política a participar de una actividad fundamentalmente de campaña. Estamos acompañando, por supuesto, a Ramón Guerrero, a Natalia Maure, que son nuestros candidatos a concejales en esta localidad, a todo el equipo de Avanzar y Cambiemos. Estamos trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia con nuestros candidatos a senador nacional, Claudio Poggi, con Gabriela González Riolo, que lo acompaña también, y también, por supuesto, con nuestros candidatos a diputados nacionales, que son José Ricardo, Ingrid Blumenwell, que son nuestros candidatos a diputados nacionales, y acompañando al equipo de la localidad de Justo Arague, a concejales, como te decía, Ramón Guerrero y Natalia Maure. ¿Cómo ven? ¿Cómo pintan? Bueno, somos parte de suya, porque ustedes han visitado no solamente Justo Arague. Por supuesto. No, la verdad es que somos muy optimistas a partir de lo que fue la elección del espacio a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde nuestro espacio político le ha ganado el oficialismo por primera vez después de muchos años. Recordemos que el oficialismo provincial solo perdió una elección en 1985, en una elección nacional donde la Unión Cívica Radical ganó a lo largo y a lo ancho de esta provincia, y en esta oportunidad se le ha ganado por más de 55.000 votos. Nosotros entendemos que más allá del resultado electoral, la provincia de San Luis ha dicho basta, una forma de gobernar, reconoce lo que se ha hecho bien y, por supuesto, entiende que hay muchas cosas por mejorar, y cree que tanto quien encabeza nuestra lista, senador nacional, como es Claudio Poggi, como quien encabeza nuestra lista de diputados nacionales, José Ricardo, encabezan una nueva forma de hacer política, encabezan un espacio político que lo acompañan, como decía Ramón Guerrero, Natalia Moura en la ciudad de Justo Arague, como tantos dirigentes y candidatos en todo el resto de la provincia, y estamos dispuestos a generar, a involucrarnos y a demostrarle a nuestros comprovincianos que hay otra forma, que hay un grupo de dirigentes, de militantes a lo largo y a lo ancho de la provincia que están dispuestos a poner mucho trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los sanluiseños. En esa dirección estamos, somos muy optimistas por el resultado que hemos obtenido y además por la recepción que tenemos en todas las localidades donde tenemos la oportunidad de compartir, como lo vamos a hacer hoy en Justo Arague, en distintas localidades de nuestra provincia, la recepción es muy buena, nos incentivan a que sigamos trabajando, tanto al contador Poggi como a José Ricardo los incentivan, los acompañan, en las redes sociales y en los diversos medios de comunicación han salido de nuestras caminatas y ven que la recepción es de mucho respeto, de acompañamiento y con mucha esperanza. San Luis está empezando a caminar un proceso que es, me parece a mí, un proceso de cambio, una nueva forma de hacer política y que va a redundar en beneficio de todos los sanluiseños, que es lo importante. Pero te lo pregunté a vos, Jorge, porque vos fuiste presidente de la Cámara también. Así es, yo fui diputado provincial, tuve el honor de presidir la Unión Cívica Radical y la verdad que nos ha tocado con José Pico, que ha sido autoridad partidaria también, que actualmente tiene un cargo en la Unión Cívica Radical, atravesar momentos duros dentro del radicalismo, siempre tratando de generar condiciones de cambio y vemos que a partir de varias condiciones que se han dado, están dadas hoy las circunstancias para comenzar a transitar un nuevo sanluise. Y estamos, como vos verás, exultantes, muy optimistas, porque además de que la sociedad nos lo está diciendo permanentemente, el vecino nos lo dice en cada una de las caminatas que tenemos, mañana tenemos en Capital y a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia lo estamos haciendo, además de que nos manifiestan su acompañamiento, lo hicieron el 13 de agosto en Las PASO y somos optimistas de que el 22 de octubre se va a coronar en un triunfo muy importante para avanzar el Cambiemos por San Luis, pero que va a ser un triunfo de todos los sanluiseños, que vamos a inaugurar una nueva etapa a partir de estos 34 años que se han gobernado, con muchas cosas para hacer, con muchos cambios que generar, estableciendo siempre al sanluiseño como el eje de las políticas públicas, como en algunas ocasiones, en algunos actos de gobierno, en nuestro candidato a senador nacional, que le ha tocado el honor de ser gobernador de esta provincia, lo realizó en su momento, por eso a partir de nuestro acompañamiento, de este espacio superpartidario que se ha generado, no tenemos dudas que empezamos una nueva etapa en esta provincia. Libro abierto, ¿eh? José, tu palabra, ya cerrando. No, la verdad que estamos muy entusiasmados, la visita del presidente de la nación dos veces en este año, nos ha dado un respaldarazo muy importante, lo cual nos muestra que vamos por el camino adecuado, en San Luis no es ajena a lo que está viviendo el país, al cambio que quiere el país, y la verdad con mucha esperanza que vamos a poder continuar el cambio que estamos necesitando a nivel provincial y que a nivel nacional lo hemos logrado. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a usted por invitarme. Jorge, muchas gracias y la mejor de la suerte para todos. Bueno, muchas gracias, a disposición de, volviendo a la etapa institucional, digamos, a disposición, tanto José como yo, nuestros organismos que hoy circunstancialmente por designación de, como bien decía José, el presidente Mauricio Macri, ha creído en nosotros que desarrollemos esta tarea, así que en el ámbito provincial, en la ciudad capital, el ENACOM se encuentra en la calle Caseros 1223, está abierto de lunes a viernes, y además tiene su página digital que es nacional, que es www.enacom.gov.ar, donde además de asesorarse sin necesidad de trasladarse a San Luis, puede consultar cuál es la competencia del organismo y hacer los reclamos de manera virtual en esa página de internet. Bien, muchísimas gracias por venir a los dos.